Esta es una colonia nueva, es la primera vez que se hace una colonia municipal acá en el barrio, en el San Benito. Obviamente cuando arrancamos teníamos la expectativa de que vengan muchos chicos y por suerte así es, porque son los barrios San Benito, los Lolos, el Bicentenario, bueno, y todo alrededor. Por suerte una buena convocatoria. Y nos fuimos organizando a medida que iban saliendo las actividades. A nosotros nos toca el horario de pileta, porque tenemos, por suerte contamos con natación, entre otras actividades. Como nos toca en el último horario, que es de 12 a 1, con los profes y con los chicos de cocina, decidimos empezar a darles de comer a los chicos acá, en vez de darle la merienda, le hacíamos el almuerzo. Así que bueno, salió como una idea nuestra y gracias a la dirección de deporte que también nos da una mano enorme, bueno, en conjunto tratando de llevar a cabo esto de darles el almuerzo. Y gracias también a la buena voluntad de los vecinos, de los padres de la colonia que también aportan con lo suyo. No siempre es con comida, pero con lo suyo. Por ejemplo, tenemos un papá que viene a pasarnos música, bueno, otra mamá que nos dona alimento no perecedero, ¿viste? Sí, siempre vienen esas cosas que vienen, se acercan y obviamente todo suma, porque estamos todos para lo mismo, para los chicos. Buscando también disfrutar de los días lindos como tenemos esta tarde, para realizar actividades al aire libre. ¿Caso de lo que se hizo esta tarde? Sí, casualmente venimos con los dos grupos más chicos, con el grupo de 5, 6, 7 y 8, que nos fuimos a Cabalgata, donde compartimos con los chicos de Ángeles Especiales una tarde hermosa, gracias a Dios hoy un sol terrible. Así que bueno, nada, pasándola bien, disfrutando, compartiendo, aprendiendo y bueno, sobre todo eso, ¿viste? Que los chicos la pasen bien y que disfruten, que es lo que uno busca, ¿no? Recordemos cómo continúan justamente con las colonias, ¿hasta cuándo va a haber otro contingente? En el San Benito solamente tenemos dos contingentes, a diferencia de las otras colonias que tuvieron tres o que van a tener tres. Nosotros estamos, este primer contingente es hasta el 12 y el segundo contingente empieza el 15 hasta el 26. Les voy a recordar que para la inscripción a las colonias de San Benito, el segundo contingente es a partir del 8, o sea, a partir del lunes. Ya se pueden venir a inscribir acá al Polideportivo, bueno, donde tienen que traer el carné, perdón, el documento para llenar los datos. Los chicos les van a dar una planilla, en esa planilla se hace todo lo que es la revisación médica y demás cosas que se necesitan y ya con eso queda encripto el nene, recordando que son municipales, que no hay que pagar un peso porque muchas veces pasa, ¿viste? ¿Y cuánto hay que pagar? No, nada, son gratis, 100% gratis. Recordemos las edades, por favor. A partir de los 5 años hasta los 12. Bueno, la invitación también para todos aquellos que quieran colaborar, hacer su aporte, comerciantes, vecinos, empresarios. Por supuesto, más que agradecidos si se acercan y nos dicen, chicos, esto es para ustedes, pero abiertamente porque esto es 100% pulmón. Quiero destacar algo, no solamente somos un grupo de profes o agentes municipales, sino también tengo muchísimos profes que vienen a colaborar, o sea, que vienen a donoren y bueno, totalmente comprometidos con la actividad, que es más, son más los colaboradores que nosotros los municipales.